¡Venme! ¡David! ¡Qué galán, eh! Gracias. Oye, ¿me prestas 700 barbos? ¿Otra vez, Juan? Van ocho veces que me pides en el día de dinero. ¿Te corrieron o qué? No, ya sé, pero pues es que le ando haciendo unos regalitos a Bárbara Furmayoy. Pues ya sabes, ¿no? ¿No te estará usando, Juan? No, mira, ve. Esta fue la gargantilla de oro que le di. O sea, se la pone todos los días. Esta es mi inicial. ¿Tu inicial? Pero esa no es una J, Juan. Esa es una M. Ya, pero es en dialecto chino. Espérame, me estás dando. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Sí era de oro? ¡Ah! Ah, 24 kilates, sí. No, sí, sí, te da alergia si no es de 24 kilates, ¿sí? No, yo te lo cambio, mi amor. No te preocupes, para nada, ¿sí? No, acuérdate tú primero. Bueno. Bueno. ¿Ves? Lo traigo loca, esto me llama y todo. Dicen que el cerebro empieza a funcionar desde que naces hasta que te enamoras. Continuamos con Gossip Quiero a Acapulco, aquí en PM de Canal 5. Oye, si la traes loca, ¿eh? Pero loquísima, Bárbara, fue un mayor. Ay. ¡Bárbara! Gracias por ver el video.